¡Cuánto te salgo de viento! ¡Y grítale, grítale! Por todo ese tiempo que estuve contigo ¡Y se prendió el cerro pariente! ¡Y puro banda, banda, sandiguera, yayay! ¡Cuánto te salgo de viento! Por todo ese tiempo que estuve contigo ¡Dime si hubo al ser el precio! ¿O sigues como antes valiendo lo que hizo? ¡No me descuentes las copas y todas las cosas que te he ganado! ¡No me descuentes las copas y todas las cosas que te he ganado! ¡Para darte los besos y echarme una fría! ¡Y los anillos y las bolseras chiquititas! ¡Quédate con ella! ¡Para el día que estés bien enferma, amigo! ¡Para que las enseñes! ¡Ven, tira! 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 ¡Nos vesos y echarme una fría!